El cuarto cimiento de la casa en Cristo, la palabra constructiva, la palabra de bendición. Yo te pregunto, a vos, que estás acá y que estás ahí, ¿cuánto haces que no te dicen en tu casa 10 cosas buenas por día? 10 cosas buenas que tenés. 10 nomás, estoy hablando de 10. Nunca, nunca. ¿Una? ¿Una? ¿Quién da más? ¿Cuánto haces que tu esposo no te dice 10 cosas buenas que tenés? ¿Cuánto haces que tu esposa no te dice 10 cosas buenas? ¿Cuánto haces que tus hijos no te dicen 10 cosas buenas por día? ¿Cuánto haces que no le dices a tus hijos 10 cosas buenas? ¿Cuánto haces que en tu comunidad, a tu hermano, no le decís 10 cosas buenas? ¿O una por lo menos? ¿O dos o tres? Porque seguramente que si va a ser algo mal, esa sí se la vamos a decir, ¿sí o no? Esa se la vamos a recordar enseguida. Porque generalmente hemos sido criados, ¿sí? Con la palabra destructiva. Y la palabra tiene poder. Decí conmigo, ¿la palabra tiene qué? Otra vez, ¿la palabra tiene poder? ¿Para qué? ¿Para hacerte sentir la persona más hermosa, más importante, más inteligente de este mundo? ¿O para hacerte sentir qué? La peor basura, cucaracha inmunda que existe en esta tierra. ¿Sí? Como la mujer esta que nos canta a los hombres, ¿sí? Rata inmunda. Cucaracha. Dios mío. Sí, sí, sí. Una cloaca tiene esa mujer. Entonces, hay que orar por ella, la verdad, ¿no? Porque su herida es inmortal. Es una cloaca de maldiciones para los hombres, ¿no? Esa canción. Pero, yo digo, ¿cuántas veces hemos crecido en la palabra destructiva justamente? Y cuántas veces nos han anulado por el poder de la palabra, ¿no? Cuántas cosas a veces digo, che, me encantaría estudiar peluquería. Y alguien va a saltar de primero, peinate, ¿no? Enseguida nos van a decir algo. ¿Cómo me gustaría no sé qué cantar? Le digo, ¿estás seguro? Sería que te hemos escuchado. No sé si es tu don. ¿Sí o no? Me encantaría predicar. ¿A vos? ¿A vos? No creo. No creo. Oralo, ¿eh? Oralo porque oralo bien. No hay la palabra esta que nos convence, ¿verdad? Y le dicen, no, no, entonces no. Debe ser que no, que el Señor no me llama. ¿Sí? Entonces, alguien que tiene una palabra de conocimiento en el grupo y ya todo. Sí. ¿No? ¿Cuándo tiene? Está mejor la palabra de conocimiento. ¿Sí? No, eso inventó, son cosas de ella. ¿Sí? Y enseguida se le dirá que eso es tuyo, hermanito. Es tuyo, hermanito. ¿Sí? Entonces, ¿el poder de qué? De la palabra. No de la palabra. Nosotros mismos a veces nos autoboicoteamos, ¿no? Por las sentencias que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Por eso a veces cuando decimos, yo soy así mentira, no sos así. Dios no te pensó así. Dios te pensó libre. Dios te hizo una boca para hablar. Dios te hizo un cuerpo para moverlo con libertad, para expresarte, ¿no? Dios te quiere riéndote a carcajadas porque Él es un Dios alegre. Sofonías 3.17, ¿no? Nos dice, nuestro Dios es un Dios alegre, ¿sí? Y sus hijos estamos llamados a vivir en la alegría como hijos de Dios. Pero, ¿cuántas veces el poder de la palabra sobre nuestras vidas, ¿sí? Nos sigue sentenciando, nos sigue callando, ¿sí? Yo me voy a hacer un viaje, pero ¿estás trabajando para hacer un viaje? Porque enseguida, ¿sí o no? Nos tiran los sueños hacia abajo, ¿sí? Claro, ¿de dónde sacás tanta plata vos para viajar? ¿Sí? Entonces, el poder de la palabra. Y uno que viene de una vida a veces de palabras destructivas, parece que sigue, ¿no? Sobre nosotros el peso de la palabra destructiva sobre esta casa. Y muchas veces no nos atrevemos a hacer un montón de cosas por las sentencias que han hecho sobre nosotros, ¿verdad? Eso es, vos nunca vas a poder hacer tal cosa. Y parece que nunca he podido. Vos siempre vas a hacer, y parece que siempre soy así. Esas sentencias a lo largo de nuestra vida que tenemos que recordar para orar por ellas, ¿sí? A veces, ¿no? Ni siquiera queremos ni recordar porque nos ha hecho tanto mal que incluso las olvidamos. Porque nuestra cabeza es maravillosa, ¿no? Ese mecanismo de defensa de anular, bloquear, ¿verdad? Eso lo bloquea y listo. Entonces, no, ¿sí? El Señor nos quiere de pie y tiene mucha palabra constructiva para decirnos a nosotros de bendición. Muchas promesas. Miren, yo les quiero contar un testimonio del poder de la Palabra. Yo estaba predicando en Carmen de Patagones, ¿sí? Allá en el sur de Buenos Aires, ¿sí? Cerca de Viedma. Y entre todos había una mujer, ¿no? Con sus dos hijitos. Terminamos el viernes, esto fue el viernes a la noche, hicimos una oración también de perdón. Y se acerca esta Señor y le dice, Pablo, ¿sabes qué? Hace bastante que vengo caminando en el Señor y por primera vez he perdonado a mis suegras, ¿ves? Por primera vez. Yo me di cuenta que pude perdonarla desde adentro, ¿no? Y mira que he hecho oraciones de perdón, ¿eh? No vamos a meter a las suegras en el mismo... Porque hay suegras y suegras, ¿verdad? Claro que sí, hay suegras que son bárbaras. Y hay otras que no. Es así. Entonces, me dice, tenés un tiempito y nos sentamos a hablar. Y nos sentamos a charlar un rato y me dice, yo soy hija de una prostituta, me dice. Pero cuando me tuvo mi mamá, ya no era prostituta. Pero ella ejerció la prostitución desde muy chica, ¿no? Y claro, el error que cometió mi mamá, dice, quizás es no haberse ido de acá. ¿No? Porque la conocían, la conocían, sabían que en su juventud, ¿sí? A los 15 años se había empezado a prostituir con una historia tremenda, ¿no? Porque nadie llega a la prostitución porque sí. Entonces, con una historia tremenda. Pero mi mamá salió de la prostitución, ¿no? Estudió peluquería y fue una peluquera exitosísima. Tuvo la mejor peluquería de acá del pueblo, ¿no? Y dice... Y le fue muy bien y todos iban a la peluquería de mi mamá. Pero yo nunca fui la hija de la peluquera exitosa. Siempre fui la hija de quién? De la otra. No. De la otra. De la otra. Sí. ¿Sí? Que no lo voy a decir. Sí. No. Que empieza con P y termina con A. Claro. No. La otra, más corta. Porque somos para juzgar duros. Ah. Duros, ¿verdad? Esta va a ser como la madre. ¿Sí? Entonces, en el colegio, ¿cómo le dicen? La hija de... Los niños, creo que los niños son duros. Pero, ¿de dónde lo escuchan los niños? En sus casas. ¿No? Esta es hija de una... ¿Sí? Ella también es... Entonces, sufrí el bullying toda mi niñez. En el colegio también, ¿no? En el colegio nosotros decimos a la secundaria, también, ¿no? La hija de la prostituta, ¿no? Pasaba que se usaba antes, vieron los bolichitos en las esquinas que iban los hombres a tomar algo, qué sé yo. Y siempre los comentarios, esta va a ser como la madre. Y sin embargo, qué duros que somos. Porque nadie, nadie decía, nadie se atrevió a decir, qué bueno, che. Mirá esta mujer cómo empezó, ¿no? Esta pobre mujer, cómo salió adelante, ¿no? Cómo cambió de vida y cómo fue exitosa. No, se quedaron con que fue prostituta. No malo. Cómo cuesta, cómo cuesta. Y somos así de juzgadores, ¿eh? Yo siempre le digo a mis hermanos, y un día estamos acá y de repente entra un travesti, ¿no? Por ahí, por la puerta. Seguramente que muchos vamos a tener el ojo... Ya no vamos a mirar más la misa, ni al cura, ni nada, ¿verdad? Vamos a estar todos mirando y pensando un montón de cosas, ¿sí? Porque somos juzgadores. Y acordate que con la vara que miras, serás mirado. Y lo sabemos eso, ¿eh? Entonces, la cosa es que, me dice, me pongo de novio, de novia, me dice, en mi juventud. Y claro, cuando la mamá del novio se enteró, ¿con quién se había puesto de novio su hijo? Imagínate, no con la hija de la peluquera, sino con la hija de quién, de la prostituta, ¿no? Del pueblo. Entonces le hizo la vida imposible. Dice, yo tuve cinco años de novia, nunca pude entrar a la casa de mi novio. Nunca me dejó, nunca me saludó, ¿no? Le prohibió, ¿sí? Que me llevara. Entonces, para mí era un dolor, pero no me acostumbré, pero él se la jugó por mí. Me ofreció casamiento, nos casamos, ¿sí? Y el día que nos casamos, no me casé por iglesia, sino por civil, pero fue el mejor día de mi vida, dice, ¿no? Y el día cuando salgo, que había unas escaleritas, cuando voy saliendo, estaba mi suena, dice. Estaba esperándome ahí afuera con algo en la mano, ¿no? Entonces yo la vi y no sabía qué. Entonces dice, cuando bajo el escalón se acerca ella con eso que tenía en la mano y me tira, como unas piedras de una tierra, ¿no? Me tira y me dice, maldigo tu vientre. ¡Hijos enfermos nacerán de ahí! El día de su casamiento. No, pobre mujer, pobre mujer. ¿Ya? ¿A qué nivel puede llegar nuestra cabeza, no? Entonces dice, bueno, me arruinó, me fui a llorar, tuve no sé cuánto tiempo, después volví. Bueno, al final festejé. Dice, bueno, empezamos. Acá te presento a mis dos hijos. Yo veía que uno de sus hijitos tenía mochila de oxígeno, ¿no? Entonces me dice, acá está Marcos, ¿sí? Que, bueno, nunca tuvo, desde que nació, tiene problemas respiratorios. No siempre, empezó con alergias, pensábamos que eran alergias, pero al final fueron agudizándose, agudizándose. Y, bueno, él no puede respirar bien, es decir, le falta oxígeno todo el tiempo. Así que, bueno, hace, ¿cómo es? Un año, mientras vamos encontrando tratamientos, está con mochila de oxígeno, cuando tenemos que salir a caminar, cuando tiene que ir a la escuela. Nunca pudo tener una vida normal, siempre de médico en médico. Dice, y acá está. Y te presento a mi otro hijo, Marcos tenía 10 en ese momento y el otro 6, ¿no? Y mi otro hijo, ¿sí? Andrés. Me dice, él es hipoacúsico. ¿Sí? Solamente tiene un 10% de un oído. Es sorda, dice. Está, bueno, poco a poco aprendiendo, ¿no? El lenguaje, ya de señas, y a leer los labios, bueno, un montón de cosas. Está en esto. Pero hoy me daba cuenta, delante del Señor me decía, que yo, ¿sí? Yo asumí, ¿no? Lo que mi suegra... Porque la palabra tiene poder. Es así. Entonces, lo asumí y uno dice, pero ¿cómo Dios permitió? Porque enseguida, ¿sí o no? Pero cuando Dios no impide, así decía el Padre de Unate, que me encanta, ¿no? Cuando Dios no impide algo, es para algo mucho más grande después. Una situación en tu vida es para algo mucho más grande después, si lo miramos desde Dios, ¿verdad? Entonces, me dice, hoy entendía, ¿no? Y yo quiero renunciar a esa palabra que destruyó. Porque cuando mi hijo, nos enteramos que era hipocúsico, mi esposo me dejó. Y me dijo, tenía razón mi madre, al final no serví ni para tener hijos. Otro peso a la palabra. Pero eso me llevó a Jesús. Porque ahorita que llegamos a Jesús, rotos la mayoría, menos yo, ¿no? Y la mayoría que conozco, rotos, ¿no? Rotos. Y llegué a Jesús, me enamoré de Jesús. Y acá estoy, pero hoy me doy cuenta, me dice, que necesito, necesito levantar esas sentencias. Y llenarme de la vida.